No mires por favor, ni no prendas la imagen, te defiguró Este fin da una imagen 8 y 20 de la mañana, recordamos la temperatura 12 grados 7 décimas en humedad del 94% Bueno, tenemos una jornada agradable, vamos rumbo a 22 grados de máxima en el día de hoy Pero ustedes saben el pronóstico, probabilidad de precipitaciones Desde la tarde, noche y de hoy hasta la mañana del miércoles Así que a prepararse Está en el estudio Esteban Naudín, es un joven abogado del 9 Juliense Que además milita en política desde hace... Buen día, bienvenido ¿Qué tal, buen día Gustavo? ¿Desde cuánto hace que estás en política? Y yo estoy en política, en realidad la política a mí me gustó desde siempre Pero en política, estando en un cargo como candidato desde ahora O sea, recientemente, yo regresé a 9 Julio hace un año Específicamente hace un año Y con Marianela López, que fue la que me invitó a formar parte de su espacio Dentro del GEN empezamos a militar Y bueno, en esta alianza electoral con Sergio Massa Se conformó lo que es el espacio Un País Y en 9 Julio, que estamos con Chachimalis Y hace muy... dentro del espacio Un País, muy poco Sí, sí, sí Pero después, en total, sería un año desde que regresé Así que bien Regresé para ejercer la profesión, pero principalmente por cuestiones que hacen a mi vocación Y a lo que más me gusta hacer, que tiene que ver con esto Con la política Con la política Bien, vos, ¿de dónde pensás que te viene todo eso? ¿De familia? ¿De qué tú, de la facultad? ¿De dónde pensás que te viene? Como muchas cosas en la vida, tiene que ver de dónde venimos Y dónde nacimos y dónde nos criamos Gran parte de lo que hoy me sucede tiene que ver con lo que corres por mis venas Mi abuelo, 9 de Julio, estuvo un... Mi abuelo, Naudín, y Emilio Naudín, tuvo un compromiso muy grande con la comunidad Desde el cooperativismo El 9 de Julio cuenta con el pavimento, la primera planta de asfalto La trajo mi abuelo a través de la cooperativa El servicio de sepelio Y todo eso de chiquito uno lo va mamando como quien dice Y bueno, hoy lo que me sucede tiene que ver con ese pasado que, bueno Que se traduce en acción Yo mucho tiempo estuve esperando esta oportunidad Trabajando en Buenos Aires, desde lo profesional, muy bien Pero regresar a mi ciudad, conformar a mi familia, criar a mis hijos Siempre quise hacerlo en mi ciudad Y esta historia de familia pasa por ahí O sea, hoy si formo parte de un partido político Tiene que ver con eso, con mi historia familiar Pero también con un compromiso Porque hay muchos que tienen tu edad y que piensan así Pero dicen, no, yo en política no me meto Bueno, hoy es común escuchar la queja en todos lados O sea, y yo contrariamente a lo que es la queja Digo, bueno, hay que involucrarse, hay que querer cambiar las cosas Hay que dejar de lado a los inescrupulosos y por gente honesta Gente de bien, de laburo Que sea un lugarcito dentro de su trabajo para dedicárselo a la comunidad Hoy Gustavo vemos en los clubes, en las sociedades de fomento Las ONG, instituciones, un montón de instituciones sociales Que dan una mano a 9 de julio desde el anonimato Y otros no tanto Y dejan parte de su familia, dejan parte de su trabajo Para dedicárselo a la comunidad Bueno, la política es una de esas Es una de las tantas actividades en las cuales uno puede volcar a la sociedad Con la diferencia también de la exposición, ¿no? Lógicamente, lógicamente Quizás es mucho más cruel Cruel en el sentido de que la familia está más expuesta Porque uno aumenta el perfil Pero hay que involucrarse Yo antes me quejaba también De los políticos inescrupulosos Digo, son siempre los mismos Y hoy, si vemos las listas de 9 de julio Mucha gente es joven Sí, sí, sí Mucha renovación con gente joven Y le hace muy bien a todo 9 de julio Coincido contigo Bueno, contame un poco de tu historia Vos nacés 9 de julio Te criás ¿Tenés más hermanos? Yo tengo 3 hermanos más ¿Vos qué número sabes? ¿El del medio? Sí, el del medio Sí, sí Sí, sí Me imaginé Porque los del medio siempre son los más jorobados Entonces buscan otros con otra salida Sí Sí, yo viví el 9 de julio hasta el año 97 Me fui a Buenos Aires a estudiar Elegiste derecho de una No, no, no Es más En el secundario no sabía qué hacer Porque yo estaba en Atlético Me acuerdo Me gustaba la kinesiología No sé por qué Hice un examen de ingreso para kinesiología Que era lo mismo el CPI en ese momento Me fue mal Y estaba ante una disyuntiva No sabía qué hacer bien de mi vida Pero a los 4 meses de estar en Buenos Aires Dije quiero ser abogado Y tenía que ver también con mi historia familiar Porque mi abuelo si bien no fue abogado Los libros de derechos estaban Trabajaba como agente judicial Fue una especie de juez de paz En el 9 de julio En una época donde no había ni siquiera Juez Y bueno En ese sentido es que Es que me volqué hacia el derecho Bueno, en la década del 30 En España Osorio Flory escribió que Serás lo que debe ser si no serás abogado Que es la frase de él Se corren los pasillos en todas las facultades Pero muchos desconocen Quién es el autor intelectual Y el por qué Esa situación tan particular de España Salía mucha gente Con una carrera terciaria Y era la de licenciados en Derecho Estudiaban precisamente Abogacía La mayoría después no trabajaba como abogado Pero sí le había quedado la formación Y entonces lo aplicaban permanentemente Esos principios en los distintos ámbitos Y hubo una explosión distinta en España Desde el punto de vista social Con Franco Y más allá de Franco Por la época Pero que bueno Tuvo enorme gravitación Y quedó la frase de Osorio Y Florín Será lo que debes ser Si no serás abogado Me acordé por esto que decía La kinesiología Y de pronto Sí, bueno Y te entusiasmo Enseguida en la carrera Como le debe pasar A la mayoría de los jóvenes Muchas veces Uno está en otra sintonía En el secundario Quizá La educación secundaria De nuestras ciudades O de esta región No te permite Tener la lucidez O la madurez Como para Tener una vocación O un test vocacional Que te permita Descubrir realmente Qué querés Pero a mí me pasó Que una vez que elegí Abogacía Fui por la abogacía Y desarrollé Toda mi actividad Mi carrera profesional En la abogacía No modifiqué Que no está mal también Porque algunos comienzan Con una carrera Van buscando el rumbo De la vida No, no Pero había que encontrarlo Tuviste un tiempo De verdad Pensar Meditar Como rumiante Y dijiste Bueno Voy por derecho Y acá está Y parte también De la madurez Tiene que ver Con esto Que estoy haciendo Porque mi carrera profesional Continúa Y dedicarme a la política También fue algo Que lo vengo madurando Desde hace mucho tiempo Buscando el espacio Buscando el lugar Pero yo descubrí en vos Que esto es bueno Que lo sepan los oyentes Que sos lector De distintos temas Porque en general El profesional Se encasilla Y no lo vas a sacar De la profesión Salvo excepción Salvo excepción Vos al médico Que no sea de médico De medicina Salvo algunos Que se inclinan También por la historia Que es muy curioso Después no le busqué Otro tema Porque no salen De la medicina El veterinario No lo vas a sacar Del campo Y la profesión Pero vos descubrí Que tenés otras inquietudes Otras lecturas Bueno Casualmente Una vez Gustavo Tuvimos una conversación En la charla De los grandes referentes De nuestra Argentina Y hablábamos Del doctor Favaloro Y aquellos ejemplos De humildad Que también Hicieron a nuestra nación Y que hoy Quizá Sería conveniente Rescatarlos Sacarlos a la luz Pero no para tomarlos Como por el resultado De sí Sino para lo que dejaron Desde su vocación Desinteresada Porque el resultado De este hombre Que en definitiva Culminó con un desenlace fatal Todo lo que le dio A la nación Todo lo que le dio A nuestra Argentina Y al mundo En cuanto a la salud Tiene que ver con eso Con su vocación Desinteresada Pero para el otro Bueno Eso es lo que debemos tomar Y fijate vos El nivel de frustración Que termina Con su propio ser Bueno El doctor Maradona También en la zona Santa Fecina A comienzos del siglo XX Las cosas que hizo Por los habitantes Y por la medicina ¿No? Y un hombre Que se recuerda más A Diego Armando Que Que al médico Maradona Propiamente dicho Con antelación Y que ha embarcado Una huella Enorme Y se lo recuerda Como el ejemplo De los médicos rurales Hablando De medicina Y de médicos En general Bien ¿Y estudiaste en la UBA? Estudié en la UBA Sí Sí Desarrollé toda mi carrera En la UBA Después hice dos pobrados En la UCA Con un derecho de daño Y otro en tecnología Y Trabajé en juzgados En distintos estudios jurídicos ¿Puiste por el derecho informático? Cuando hablaste Parte del derecho informático Pero Mi carrera profesional Se Gran O sea En principio Yo Yo me fui a Buenos Aires Y Al año Ya estaba trabajando Como gran parte De los chicos de acá O sea Conllego un sacrificio enorme Para una familia Tener un hijo estudiando En Buenos Aires Trabajaba Y al poco tiempo En el 2000 2001 Entraste en un juzgado En un juzgado Pero eso era Adonario Por los jugados Sí, sí Me había dado cuenta Que no podía sostener El trabajo privado Por un lado Pero tenía que empaparme De lo que iba a hacer Y esa es la importancia De la experiencia Y a través de ese juzgado Luego ingresé En un estudio muy grande Que es un estudio Buyo Tenía doscientos Y cuantas abogados En ese entonces Que ahí desarrollé Gran parte Y me capacité Mucho tiempo Esos fueron Cinco o seis años Y después A los veintiséis años Como decidí Tantas cosas en la vida Dije Yo estudié Y quiero ser independiente Y a los veintiséis años Puse mi estudio En forma individual Independiente En Buenos Aires Y bueno Hasta que me viví Con toda la experiencia Y hasta que veas Y todavía El estudio de allá Lo tenemos Y el estudio de en el julio También Y hace un año Hace un año Sí, sí Bien Y ahora la gente Bueno Te está conociendo Como persona Y ya desde el nombre Tuyo en las listas De candidato a concejal Sí, sí Eso también es Sí Una lista Que más allá Del resultado electoral Yo lo que estoy Gratamente sorprendido Es con el grupo Que formamos Porque Unirse con En una alianza electoral Con gente De Sergio Massa Pero Acá no importaba Quien estaba En cabeza Sino el grupo local Que hemos conformado Con Chachimal Y bueno Mariela también Es muy conciliadora Muy mediadora Y muy capacitada Ella nos ha dado Nos ha dado De alguna forma La teoría Y nosotros La hemos puesto En práctica Para En un juego En definitiva Exactamente Exactamente Y hoy tenemos Un grupo consolidado Desde el humano Porque Al margen De quien ingrese O no Detrás de la persona Hay un grupo Y eso es lo que Es esperanzador Para mí Que también lo veo En otras listas Ojo que esto No tiene que ver Únicamente Con nuestro espacio Yo veo que hay gente Gente honesta Gente buena En todas las listas Chicos jóvenes Que de alguna forma Renuevan la política Y jubilan Aquellas viejas prácticas Que ya no tienen Que suceder más O sea Un populismo Que utiliza La clase humilde En beneficio propio Bueno Eso ya no tiene que Utilizar Desde el cliente Y vos pensás Que desde las PASO Y esta campaña Eso ya se está erradicando Yo creo que en gran parte Vamos en camino A erradicar Lo futuro Erradicar Lo futuro Una experiencia Que fue la La campaña electoral Anterior Donde uno ya no ve Pintadas No ve La descalificación Personal quizás Exista en En Facebook En las redes sociales Pero Pero no tanto O sea No tanto Pero no por parte de ustedes A lo mejor la gente No La gente Quizás Como parte incluso Hasta de la grieta No puedo decirlo De alguna manera O grieta O algunos Con su interna Pero En menor medida En menor medida Esto que llamamos Grieta Que siempre decimos Es una semilla De oro Que se ha implantado En nuestra sociedad Yo pongo La grieta Que tenemos Hoy los argentinos No tiene que ver Con esto Tiene que ver Con las Desigualdades De oportunidades Que tienen aquellos chicos Que no pueden acceder Y no pueden acceder A un estudio Como yo si lo hice Yo vengo De un hogar trabajador No vengo De un hogar De clase alta Pero si todo Tuve la oportunidad O las herramientas Por eso decimos De donde venimos De poder estudiar Bueno Tiene la inquietud personal Pero también El impulso familiar Y esa historia Que contabas de Emilio De tu abuelo A quien conocí Y bueno Y eso también Ha sido muy Muy importante ¿No? ¿Tu padre ¿Cómo se llama? José Luis Se llamaba Se llamaba Y tu madre Rosa Moretti Mi mamá Estuvo en el colegio De hermanas Como hice directivo Hace mucho tiempo Me suena mucho Bueno También el tema De la docencia Ayuda A Sí Porque las docentes La docencia En general Yo lo digo Muchas veces Aquí en la radio Y hiciste referencia A Dudignac Yo que vengo De Quiroga Y conociendo a la niña Y otras localidades Martínez Dios El triunfo Desde la escuela Son los que han Impulsado Los cambios En los pueblos La comunidad docente Ha hecho Las transformaciones En las comunidades El impulso Enorme Esa maestra Que empieza En la hora De rato libre Con el marido Que está con otras cosas Que le empieza A canalizar inquietudes El marido Que la recoge Que la lleva al grupo Hasta en el club Donde se movilice Y a partir de ahí Vienen todos los cambios De la educación Yo creo que Si proyectamos Un 9 de julio 2050 O 2030 Es el pilar fundamental Y claro Hoy no solamente Tenemos que alimentar A los chicos La fundación con Ines A través del doctor Albino Que dice Hay que alimentar Esos cerebritos Bueno Esos tres primeros años De la primera infancia Que le llaman Alimentarlos bien Pero luego Hay que educarlos Tal cual Y como los educamos En la primera infancia Y el estado El estado tiene Muchos empleados públicos Hay que darle una mano A cada familia Porque cada familia Tiene Esto es lo que da la política Recorrer la ciudad Y ver las distintas necesidades De cada Cada hogar Tiene su Es un montón Hay madres Hay madres Que tienen siete hijos Y no saben Que hacer de su vida Por eso El marido Está preso O trabaja En una cosecha En Santiago En Estela O donde sea Si como estado No le damos una mano ¿Qué futuro queremos Para nuestra Argentina? Porque Empleados tenemos Gente capacitada Para ayudarnos Tenemos Porque el colegio Quizá Tiene efectos Después de De una vez Que está en la etapa Preescolar Pero hay que ingresar Sí, pero se necesita Una alta Aptitud y apertura mental Que muchos no lo tienen Sí, pero Es ahí donde tenemos Que apuntar Bien, 8 y 36 de la mañana Estás escuchando hoy En Despertate A Esteban Naudín Un joven que es De 9 de julio Abogado Pero que lo hemos convocado Más allá de que esté En campaña política En este momento Porque integra Una lista Que es la de un país Las pocas veces Que he hablado con él Fui descubriendo A un joven inquieto Y que tiene mucho Para dar en la comunidad Y dije, bueno Quiero que la gente Lo vaya descubriendo En la misma sociedad ¿Te gusta el fútbol a vos? Sí, sí, sí ¿Con quién simpatizás? ¿Y yo de 9 de julio? Yo jugué hasta el El año 96 Acá el 9 de julio En Atlético Ah, pero eso fue Sí, sí Sí, sí Sí, sí Digo, a nivel nacional Y por Independiente Bueno, se terminó el reportaje Sí Me imaginé No quería tocar ese tema No quería tocar ese tema ¿Y de dónde viene Lo del rojo? Por mi viejo Y el resto de tus hermanos Se impartían Sí, todos 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 Así que el viejo muy democrático Digo, si quieren comer Independiente Si no, no comen Sí Pero, pero nada Nada, nada Además, el fútbol Hoy, el mismo 9 de julio Nos permite A través del fútbol senior Ahora Juntarnos con distintos Por supuesto Y está bárbaro Es muy, muy, muy grato Juntarte con personas Que nos pasan al fútbol Hace mucho tiempo Y darle una mano Lo mismo en Atlético A veces nos juntamos Ex jugadores Y damos una mano al club A través de la comisión ¿Y vos de qué jugabas En esa época? Yo jugaba de 4 Después jugué de 8 De 7 Jugué por todo Por varios Bueno, uno de mis De mis grandes maestros En ese tiempo Fue el negro pire Para mí el negro pire Lo valoré Después de jugar Porque era muy estricto O sea, sus prácticas Era muy estrictas Lo jugaba cualquiera Pero Con el tiempo Esas cuestiones Que yo había como rigurosas Fueron las que me enseñaron También Como otros De los maestros Que uno va teniendo Y va sacando De los distintos lugares Que recorrió la vida La disciplina Bueno, la disciplina Es muy importante A la hora de todo De todo lo que hagamos En la vida Así que Muchos de sus ex jugadores Valoramos Valoramos Esa enseñanza Bien Nunca los condicionó Si no son de River No juegan No, no, no Nada Yo le tengo mucho aprecio Juan Carlos Piri Ya cuando yo era chico En Quiroga Habíamos armado Un equipo Que se llamaba Tinetilandia Éramos todos Una familia Números Éramos todos Y los que jugaban De afuera En el club En el equipo este Era el negro Piri Estaba en el grupo De Tinetilandia Un muchacho Héctor Unanua Y Carlos Toledo Éramos tres de afuera El resto éramos nosotros Que éramos Con diferentes En el caso mío Era el peor del equipo Era el más malo Hablando en criollo Es que siempre cuento La anécdota Que los amigos Me habían puesto Pele blanco Pero no por la piel Porque yo salía El invito a la cancha Ni la tocaba la pelota Entonces Entonces me cargaban Con eso Pero rescato Por encima de todo eso El sentido De la participación Y entonces Nos vinculábamos Con chicos de la edad Que uno a veces Tiene esos temores De que como es Medio malo O malo Dice no voy a ir Sino sin embargo La actitud De integrarse Pero uno se da cuenta Con el tiempo Entonces yo siempre Aliento esto Y los más chicos La socialización Y la integración Creo que este es El tema central Por encima de lo deportivo Poder compartir Y convivir Y entre todo Entre todos los sectores Es más Dentro del espacio Del fútbol El otro día Conversábamos Con gente de rugby Porque Chachi viene De rugby Chachi Vales De la importancia De Bueno El rugby tiene El tercer tiempo Que ojalá el fútbol Lo tuviese Bueno De poder empezar A implementarlo Con las categorías Infantiles Porque eso nos va A llevar al futuro Que los chicos Que comparten Luego de disputar O de jugar Porque en definitiva Es un juego El día de mañana Ellos van a ser adultos Y de alguna forma Esa integración Va a culminar Con la violencia Que no nos lleva A ningún lado Porque hoy Hay una violencia estúpida Yo en su momento El fútbol Cuando se jugaba En la época Del negro Esos grandes equipos La hinchada Estaba atrás De un arco Y la otra Atrás del otro arco Y en el segundo tiempo O sea En el tercer tiempo Se daba vuelta Pero no había alambre No había nada Oye Alambre Estamos peor De alguna forma Se necesitan más policías Los padres Que le gritan a los chicos En vez de entender Lo que es Lo que es el juego Que es un juego Que tiene que ver Con el desarrollo Del chico Porque Tal cual De 100.000 niños Uno llega Uno llega Por eso Pero la importancia No, la importancia De los clubes De sacar a los pibes No tiene que ver Solo con sacar a los pibes De la calle Sino con formarlos Bien Esteban Cuando vos estabas estudiando En la facultad Te formaste Y decís Voy a ir a 9 de julio Uno muchas veces Tiene como sueño Porque lo mire 9 de julio Desde las distancias Entonces empieza a ver Las virtudes Y los defectos De la ciudad Y vos en esa línea ¿Qué le encontrabas Como virtud Y qué le encontrabas Como defecto? Bueno, quisiera modificar esto O quisiera impulsar esto Yo quizá Haciendo tu pregunta Gustavo Como defecto Y vi una paralización De la ciudad La ciudad estuvo paralizada Es más Coincide Sin ánimo De nombrar Gestiones anteriores Pero Tiene que ver con eso Yo vi una ciudad Paralizada Que si no fuese Por la inversión privada O la actividad privada Hoy 9 de julio No es lo que es En obra pública Hay un retraso Espantoso El déficit habitacional Que tenemos Tiene que ver Con malas gestiones anteriores Que por eso yo cuando Volviendo al egoísmo político Que muchas veces Se utiliza la gente Se le planta La semillita del odio Para que Al político Lo voten Pero después El votante Muchas veces No vota futuro Sino que vota En una circunstancia Es decir En contra de O Pero teniendo en cuenta Esto lo que voy Es que no 9 de julio Yo lo veo muy paralizado Quizá ahora Si se ve un recambio Porque venimos De un desierto Esa es mi Si, lo veis a la distancia Si Sacando la inversión privada Que 9 de julio Desde lo privado Es una ciudad Mucho más pujante Es fácil Darse una vuelta Alrededor de las ciudades Que están Cercanas a nuestra ciudad Y ver que 9 de julio Es una ciudad pujante Es una ciudad Que desde lo privado Da mucho Pero que desde lo público Hay un déficit O sea Hay muchas cosas por hacer Bien Y siempre Mirándolo a positivo Digo Mirá todas las cosas Que hay por hacer Efectivamente Bueno Eso es lo que vos Recibías Y que rescatamos Como positivo De la ciudad en sí Bueno Yo fui descubriendo Positivo Mucha gente Que hace Cosas espectaculares O sea Desde los Comedores escolares En la sociedad De fomento En los pueblitos La función De la sociedad De fomento Que por ahí está Cortando el pasto ¿Quién lo corta? El de la sociedad De fomento Esas cosas Desde el humano Rascate cosas Importantísimas O sea Desde el humano Sacando Específicamente Lo que tiene que ver Con la gestión Política Y por hacer Y por hacer Bueno Veía Hay una camada De gente Que está abajo Que hoy estamos De alguna forma Compitiendo por un cargo electoral Que tiene que ver con esto Que tiene que ver con esto Digo bueno Esto se tiene que renovar Hay buena gente abajo Que se está formando Y el día Que nos toque estar Donde tenemos que estar Las cosas Tendrían que cambiar Y bueno Eso es Lo que veo yo Bien Y en relación A la A la A la gestión Supongo que De manera Sosconcejal Las inquietudes Y las iniciativas ¿Cuáles son Como ideas centrales Propuestas Que ves que 9 de julio Tiene que fortalecer No 9 de julio en si Primero Entender O sea Informar a la ciudadanía Que lo que estamos votando ahora Es un cuerpo legislativo No estamos votando Ni para intendente Ni para gobernador Ni para presidente La campaña Desde los medios Se ha nacionalizado Y se ha llevado A ese escalón Como La gente cree que está votando A Vidal y a Macri Cuando en realidad Está votando Legisladores Dentro de nuestro espacio Hemos En recorrida con los vecinos Porque en definitiva El concejal Representa a los vecinos Efectivamente Por los pueblos Nos hemos dado cuenta De algo Que existe un delegado Este El delegado De cada localidad Que Que si bien Es elegido democráticamente A la hora De plantear Ciertas cuestiones O déficit De su localidad Debe Me dice Hasta no de julio Al poder ejecutivo Y solicitarle Tal o cual Plantearle Tal o cual situación Bueno La importancia De tener una comisión De localidades Que sea manejada Por el consejo ¿Por qué? Porque el delegado Muchas veces No quiere Traerle problemas Al intendente En el afán En el afán de endulzarlo En los oídos Quizá no venga Con los inconvenientes Que realmente tiene Con los reales problemas De la comunidad Estando en el afán de endulzarlo Estando en Quiroga Esto es sin ánimo electoral Te lo digo Gustavo Porque La dependencia policial Es tristísimo Ver una dependencia policial Que no tiene techo El delegado No tiene Una movilidad propia Juntan la basura Con un camión adaptado Y por otro lado Se han hecho obras Porque vi Que hicieron Asfalto Cosas retrasadas Que nunca se habían hecho Que son barbas Para la ciudad Pero lo que vemos Como necesidad Si la urgencia Del día a día Claro O la necesidad Del día a día Bueno El tema Del destacamento policial De Quiroga Es toda una situación Que nosotros Desde este medio La venimos pidiendo Impulsando Reflejamos las situaciones Los días de humedad Después de lluvia Las paredes No se pueden tocar Porque tocan electricidad Corre electricidad Están en un peligro Muy alto A veces Han tenido que abrir Un paraguas Dentro de la dependencia Para protegerse En plena judía Es muy alto El deterioro Es muy alto El deterioro De En algún momento Fue su estación policial Como les ha oído Diñat Hoy está reducido A destacamento Y sin embargo No se le presta La atención De lo que significa El servicio Para la seguridad De la comunidad Y que ese puesto policial Este en las mejores condiciones No es de lujo No es de lujo Que esté en las condiciones Para el servicio No hay calabozo Se tiene que detener a alguien A prender a alguien Por horas nada más Y rápidamente Hay que desplazarlo Porque no lo puede No, no, no Carece de calabozo Y es curioso esto Que en un pueblo No hay un destacamento policial Para prender a alguien Hoy lo tiene por ejemplo French Hay gente que va detenida French Y va a ver todos los temas De violencia de género Están ahí Y después bueno Se resuelve judicialmente Por el tema de Y Quiroga Lo necesita por la distancia No, no Y Quiroga El recorrido de Quiroga Quiroga está Creo que a mil metros Del límite del partido Y a dos kilómetros Del límite con Cazares Y menos también Y tenemos Mucha gente de Quiroga Cuando conversas Se relaciona lógicamente Por una cuestión Geográfica de distancia Más con Lincoln Y con Cazares Que con 9 de julio Son 90 kilómetros Contra 100 a 9 de julio Pero el destacamento policial La importancia Han retrocedido en el tiempo Deberían estar mejor Y están De alguna forma Bueno Esas son cuestiones A mejorar Que no pueden ser Postergadas en la agenda Y el otro extremo Sería Duinac Donde la cárcel De Duinac La cárcel Porque le digo La cárcel Porque es un destacamento Policial Que se ha transformado La comisaría En una alcaidía Cuando es una función Que no debería cumplir Pero no viene de ahora Por una crítica Que tenga que ver Con esto inmediato Porque viene de años Si es una necesidad De servicio En el fondo Los vecinos Escuchan gritos Como de los presos Que deberían estar En el lugar Con condiciones Mínimas De seguridad Y higiene Por eso Cada ciudad Cada localidad Tiene su Su cuestión Cada localidad Tiene su problemática Dentro de lo que me planteabas Gustavo Es cuáles eran Nuestros puntos Bueno El tema de las localidades Es fundamental Nosotros la campaña La comenzamos Desde las localidades Hacia la ciudad Siempre Siempre O sea Nuestro gran De alguna forma Trabajo Vino de las localidades A la ciudad Bueno Yo se los dije acá No sé si abiertamente Que era muy interesante Empezar a construir De afuera Hacia adentro Y eso Tiene una visión Totalmente distinta En la llegada De la gente Patricios Tiene Un cementerio Que todavía No No ha sido Este Puesto Puesto En Es un terreno Que creo que está expropiado Hace un montón de tiempo Y falta una cuestión Es por una cuestión Burocrática Está 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 ahí trabado Los días de lluvia Es muy difícil Traer un Este Una persona fallecida Sí A 9 de julio Porque por cuestiones De Por 6 kilómetros En definitiva Por 6 kilómetros Por 6 kilómetros En definitiva Por 6 kilómetros Y después Dentro de De nuestras propuestas La importancia De tener una oficina De estadísticas Y censos Pero Yo digo Manejadas del consejo No manejadas del ejecutivo Que el consejo Deliberante Tenga una Pueda hacer un diagnóstico De la realidad De lo que nos pasa De las necesidades Totalmente independiente Del poder ejecutivo Como así En su momento Estuvo el INDEC Congreso Y como pedimos Transparencia Que el INDEC Anterior Era un desastre Y ahora sí Tenemos datos reales O aparentemente Lo son Y creíbles Bueno Lo mismo Queremos que Que se lleve a las ciudades No porque además En la estadística Y los censos Y sobre todo El tema de Bueno Porque sos abogado Gravitan después Las relaciones comerciales Porque Para estadísticas Como parámetro De medida En función de que Nosotros vamos a poner A manera de ejemplo Un aumento En una locación O lo que fuere Lógicamente Con una referencia Pero eso Visto desde el punto de vista Del 9 de julio O de distrito Se fortalece El estado municipal Y se toman parámetros Que empiezan A gravitar dentro De la estructura Y no siempre Referentes de afuera Adaptados a las circunstancias Porque con lo que Vos estás diciendo Se puede después Tomar eso como referente propio Exactamente En un análisis Muy minucioso Pero la importancia De que no lo maneje El poder ejecutivo Porque el poder ejecutivo Lógicamente Está en gestión Y hay cuestiones políticas Y de Nadie quiere que Que se sepan ciertas cuestiones Cuando están en el poder Equivocadamente ¿No? Pero prefieren taparse Y darle prioridad A ciertas cosas Y la idea es que sea Independiente Con el control Del Consejo Deliberante Y con el control De la oposición Principalmente Bueno, bueno Consejo Deliberante Están todos Sí, sí, sí Pero bueno Volviendo a lo que Decíamos ahora Es decir Nosotros vamos a votar Los integrantes De un Consejo Deliberante Que se renuevan La importancia De que el vecino sepa Que es fundamental Tener voces disidentes Sea del partido De un país Sea de Unión Ciudadana Sea de De cumplir De ronda No importa La importancia De tener voces distintas Hoy yo en los jóvenes En los nuevos jóvenes Veo quizá una posición Que mira un poco más allá La idea de no poner palos En las ruedas Con Chachi Con Mariner Hemos conversado Y en buena sintonía Con gran parte De los colegas O integrantes Del gobierno actual De tener una comisión De seguimiento de obra Manejada también Por el Consejo Bueno, yo de lo que Respecto de los jóvenes Y de tu generación Y para más acá también Más jóvenes que vos Es el sentido práctico De las cosas No se enganchan Con Las historias De nuestros antepasados Y a partir de ahí Empezar a construir Sino en la necesidad De la necesidad de hoy Y el sentido práctico Eso es lo que yo observo Y me parece que eso Es muy sano Porque están atendiendo Lo concreto Y lo inmediato Y no se engancha No se desenrollo Con Cuestiones No, porque venía De tal época Bueno, vamos a darle La solución ahora Sí Bueno, eso tiene que ver Con la especulación Que se ha hecho O el manejo De la gente En beneficio propio Mira, nosotros Hemos recibido En su momento Muchos mensajes Incluso fotos De vecinos Por el acceso Al provincial Es más Nosotros hemos ido Hemos sacado Nuestras propias fotos Y hemos contado Y algún acceso Ha deteriorado Sí En su momento Bueno, hoy en 20 días Hizo esa obra Sí Entonces cuando yo veo Que en 20 días Se hace una obra Que queda nueva Todo un acceso Le faltarán detalles De marcación Pero la obra Ya está Ayer lo transité Lo transité Está perfecto Muy lindo Bueno Entonces dije Es que se puede Y eso va con este sentido práctico Romper barreras Ir con un sentido práctico Independientemente De quien haga la obra Gustavo Porque en definitiva Todos los vecinos Que queremos Que las cosas funcionen Si tenemos un objetivo común A mí me pone feliz Contento Que se haga una obra de cloaca En Ciudad Nueva Un desagüe Se ensanche el acceso Lo haga ¿Quién lo haga? Yo estoy criando a mis hijos El 9 de julio O sea Tenemos que correr ese velo De que Si lo hace fulano de tal Es como que No le puedo poner Ni me gusta en el facebook Por una cuestión De especulación Que van a creer Que yo No Me va a gustar siempre Claro Siempre voy a estar contento Y feliz Con cuestiones Que tienen que ver Con la lógica El sentido común De que Le hace bien a la sociedad Es mejor para todos Y Y esto que estás diciendo El estado Del acceso provincial Tiene que ver con ese Con eso que me decías Que veía el 9 de julio Claro Bueno Veía el no hacer Por eso hoy Hoy uno cuando se plantea Decir Bueno Está bien que se haga una obra Lógico Desde el consejo del liberante ¿Se podría poner algún tipo de traba A Un Al progreso Hubo un espacio Que Que creo que Que votó en contra De una ordenanza Que tenía que ver Con la implementación Y el desarrollo De ciertas viviendas sociales Porque Porque eran prefabricadas Y no eran ¿Cómo podemos estar en contra De que La gestión actual Traiga O sea La gestión Para que Se hagan viviendas En el 9 de julio Con el déficit habitacional Que tenemos ¿En nombre de quién? Ahí no estamos representando A vecinos Ahí estamos representando Una especulación política Por eso Gustavo La importancia Que yo creo Que los jóvenes Espero que Las viejas prácticas Se han dejado a lado Nos va a llevar Un tiempo larguísimo Se mire El progreso El objetivo común Este por encima De la cuestión Partidaria Bueno yo como vecino Como comunicador La gran crítica que hago Es que no se hacen Las políticas de Estado Municipal Tampoco se hacen A nivel provincial Ni nacional En la medida que se hagan Los programas de políticas De Estado Las cosas empiezan A cambiar abismalmente Cuando vos estás En una institución Y vos observás Que esa institución Marca Los programas anuales De trabajo Facilita ese camino A recorrer Y entonces ya Se achican Los niveles de discusión Porque en el fondo La discusión va a ser En el cómo Y no nos estamos Enrollando En otras connotaciones Y me da la sensación Que a la Argentina De hoy Y empezando Por los Estados Municipales Que son la célula Esencial De desarrollo De cualquier país Que es donde Nos podemos ver a los ojos Nos conocemos Vemos al intendente Tenemos el acceso fácil Al reclamo A la queja Y al elogio Y entonces De esa manera Empiezan a modificarse Las cosas Yo siempre Desde chico Vi que los Estados Municipales Hay que hacerlos Cada vez más fuerte Cada vez más Trascendente Cada vez más Comprometidos Precisamente Para con nosotros mismos Porque es la esencia De la evolución De una sociedad Que se transforma En lo que es un país Sí, sí, sí Y en las grandes Google Sos un número Sos nadie Sos una queja Sos un reclamo Y acá no Tenemos esa posibilidad Sí, acá tenemos Esa posibilidad Que Fíjate vos De los servicios Cuando aparece El servicio De la cooperativa Con la telefonía O la internet La posibilidad De levantar el número Che, no me están dando bien Internet Me están dando bien El teléfono Y a los 15 minutos Tenés el técnico En tu casa Y te solucionó el problema Y rompemos la barrera De la máquina Que estamos Disque 1 Que marque 2 Digite 4 Deje el mensaje Y te colgaste Y no sabías A quién dejar El municipio Es el primer demostrador Del vecino En cuanto a su acceso Al Estado Claro Volviendo A lo que decíamos hoy De nuestro espacio Prevoramos Porque el municipio Este en cada hogar Pero en cada hogar En algún sentido No significa que Hay hogares que necesitan Y muchos de 9 de julio Que no necesitan Porque la parte privada Es el motor De nuestra economía De nuestra región Y de las economías regionales Que no dependen Necesariamente Del Estado municipal Más allá De la regla De un camino Para el transporte De mercancías Por eso Volviendo a lo que vos decías Gustavo Las cosas que se hacen bien Hay que celebrarlas Nosotros Como espacio Decimos Bueno es importante En el consejo Que haya otra voz Pero otra voz Para poner palos en la rueda No No, no, no Otra voz que opere distinto Porque muchas veces La concentración de poder Lleva a lo que Criticamos Que pasaba Hasta hace No mucho tiempo Donde un congreso Era una escribanía Donde no había posibilidades De disenso No había posibilidades De escuchar otras voces Entonces De esa forma Lo que hacemos es Callar las voces Porque si tenemos Una mayoría absoluta Anularla No sirve de nada El debate Pensás que La elección ahora El 22 de octubre Puede Y máximo que está en juego Las bancas en el senado Puede ser un camino De polarización Yo creo que se va Desde los medios Y desde la campaña Se va a seguir Se va a seguir en esa medida Como que Se vota en contra de O a favor de Sí, a favor de En menor medida Pero no votamos futuro No votamos progreso Estamos votando En contra de Fulana de tal O en contra de Fulano de tal Pero estamos votando Realmente Lo que queremos Bueno, yo no coincido Con la política De fulana de tal Eso puede ser una medida Pero O de Cristina Vamos a hablar Las cosas como son O coincido con Macri Macanudo Voto a favor Pero votar con odio Votar con bronca Ya no nos lleva a ninguno A nada Porque pasa la elección El lunes volvemos Cada uno vuelve a sus trabajos Y los únicos Que han sacado rédito Han sido los políticos Que han hecho De esa grieta Que se llama De esa manera Han obtenido Un rédito personal Claro Pero no en el interés colectivo No se traduce En el interés colectivo Gustavo La importancia Es muy difícil Contemplar una tercera fuerza Una cuarta fuerza ¿Por qué? Porque esa polarización Lleva a que sea River, boca River, boca River, boca Boca, river River, boca Claro Escuchar una nueva voz Dice al vecino No es que no le interese Sino que muchas veces Lo lleva La opinión pública O la misma gente Lo va llevando A ese camino Esteban Yo soy Que alguna vez Lo dije Publicamente Además lo tengo escrito Que en la Argentina De hoy Conjuntamente Con esta decisión De políticas de Estado Nos falta como un plebiscito Hacia qué país vamos Hacia el de la democracia social O hacia la democracia liberal Y si eso lo plebiscitamos Facilitaría después Todo un camino En cuestiones políticas Y de futuro Estoy totalmente convencido De eso Porque La ausencia De ese plebiscito Permite Precisamente Que se originen Después las cuestiones Como boca River Sí Y entonces El plebiscito Va a zanjar Ese tema Y va a abrir Las puertas A los programas De futuro Y de políticas De Estado Estoy convencido De eso Pero corro Con el riesgo Y la crítica No, no Aquellos que pensaron Nuestra Argentina En el desarrollo Del país En su momento Lo tuvieron claro Luego En esta joven democracia Hemos estado Yendo y viniendo El mismo O sea Argentina Es un país Que tiene realidades Complejas Y nosotros Somos complicados Como argentinos En cuanto a Que no hemos sabido Madurar un montón De cuestiones Que hoy quizás Estamos queriendo Dejar de lado Pero somos Somos inmaduros Políticamente Esa es Esa es mi consideración La importancia De tener políticas De Estado Que Chile Quizás las tenga Se va a Bachelet Viene Piñeira Y tiene totalmente Pensamientos Que quizás No coincidan En un montón de cosas Pero en cuanto A las políticas De Estado Que era lo que decías hoy El objetivo Lo tiene claro El cómo Bueno quizás Pero siempre van para allá Eso nos falta A los argentinos Y bueno Y es el gran tema Bueno ojalá Que a partir de esta elección Se empiecen a encontrar Los rumbos Por lo menos A nivel distrital Y después bueno Va a aflorar Seguramente en provincia Y en nación Esteban Bueno dos consideraciones Finales Vos estás casado ¿Tenés cuántos chicos? Yo tengo una nena Se llama Amparo Sí Esté casado con Guillermina González El 9 de julio Que es pediatra Y la nena ¿Cuánto tiene? Dos años Bueno No la parás decir Independiente Me imagino No No sé No le voy a imponer Nada Te digo un chiste Después como Como consideraciones Gustavo Para culminar La importancia De que el vecino Sepa Qué es lo que va a votar O sea Quizá que dé una oportunidad A que desde lo local Se pueda debatir Y no necesariamente Desde nuestro espacio Porque nosotros Lógicamente Queremos que nos apoyen Que no sé Con Chachi Con Marianela Que nos den Su voto de confianza Pero Si no lo hacen A nuestra fuerza Que consiguieran La posibilidad De que haya debate Que haya una voz disidente Desde lo local Es fundamental Poder Debatir Y poder Ir más allá De lo que decíamos De lo inmediato Y plantearnos Un 9 de julio Qué 9 de julio Queremos a futuro Qué es lo que queremos Para nuestros hijos Pero Siempre sin chicanas Y Con una actitud De grandeza Exactamente Creo que nos faltan Muchos Los hombres Que están en las instituciones En general Tienen gestos de grandeza Y a veces Para la cosa común Pública Que va más allá En el interés colectivo Tenemos ciertas mezquindades Y la política Es muy cruel Hay personas Que prefieren Desde el anonimato Dar una mano Que dar una mano Mucho más importante Que la mayoría De los políticos Y su anonimato Les permite Seguir haciéndolo Porque El tener De exposición Pública Es cruel Muchas veces Es cruel Para la familia Desde La crítica Bueno Eso es Una maduración Que cada uno tendrá Pero bueno Gustavo Para culminar Bueno Una cuestión Que me había quedado Dentro de nuestros objetivos Era hacer una comisión En el consejo De seguimiento de obra Porque hay mucha obra pública Hay gente que la critica Que tiene retraso Y los retrasos Se deben a cuestiones técnicas Y no necesariamente De gestión Y otras veces Sí de gestión Por eso El tener una comisión Te permite decir Bueno Critico o no critico Porque en definitiva Puedo apoyar A que se resuelva Un inconveniente Correcto O criticar Porque acá Todo el mundo Se jacta De la crítica En beneficio propio No, no Y conjuntamente con eso Muchas veces infundada ¿No? Por eso mismo Por eso mismo Hoy las cámaras De seguridad Anunciadas Están en pleno Proceso final De licitación La obra Donde van a estar Enclavadas Ya está en marcha Y a veces La gente no conoce Detalles De cierto atraso O la ansiedad Hace que lo vea atrasado Sí Y están en marcha Y de pronto Nos encontramos Con una obra En 20 días Del comienzo Al final Como fue El acceso Al Es verdad Al Al provincial ¿No? Y ojalá que accesos Como Patricio Porque son Son pocos kilómetros También 6 kilómetros Y otros Se puedan hacer Más allá De los recursos Que vengan De la provincia Tener La previsión De que puedan hacer Hasta Con recursos propios Pensando en un proyecto De mediano Y largo plazo Yo a veces Lo exagero Para que la gente Lo vea ¿Cuánto se tardó Para hacer Las pirámides de Egipto? Bueno Siglos ¿Cuánto se tardó Para que se haga El Vaticano? Muchos años Siglos también Pasó Y generaciones Hoy están Sí, sí Entonces Podemos empezar A proyectar Los accesos cortos No digo las grandes obras Por un tema de recursos Los municipios No lo pueden absorber Pero decir Bueno, acá viene una partida Hagamos 200 metros 300 metros Y proyectemos Y a partir de ahí Van a salir las obras El acceso provincial Es un acceso Que La capa O sea El espesor Sí Es un espesor Muy finito Por eso se hizo En tan poco tiempo No es como una ruta Que tiene un espesor De más de 20 centímetros Efectivamente Bueno Y el acceso a Patricio Se podría hacer Siguiendo la misma Metodología Que no pueda Circular maquinaria pesada Que no pueda circular Camiones Que vayan por otro lugar Pero que la gente Tenga Tenga la posibilidad De dirigirse a 9 de julio Desde un acceso Transitable Así es Bueno, Martín Carmen y Carlos Saludan y felicitan Por el programa Y lo mejor para vos ¿Tenés algún hermano Martín? ¿Vos no? No ¿Cómo se llaman tus hermanos? Sebastián y Santiago Y Silvina No, yo hago los chistes Porque son Mensajes de los parientes No, no, no No, no Tengo pocos parientes De mi viejo Y mi mamá También Pero amplia la familia Por el lado de tu mujer Sí Sí Mucho por Jorge Sí Mucho ¿Tenés algún otro nombre? ¿Vos no? No, no, no Esteban No, me dicen Tete Yo soy muy conocido Por mi sobrenombre Ah, no sabía ese detalle Sí, sí Mirá ¿Y cómo vino el apodo? ¿Alguno de tus hermanos? Sí, de mis hermanos De que nací Es más Me siento más identificado Con el apodo Que Mismo que con el nombre Con el nombre Sí Bueno, yo no sabía el apodo Bueno, lo mismo le pasa a Mali ¿No? Y Mali es el chachi El sello de él Sí, sí Que está Que es superador al nombre Sí Cuando a veces los apodos Superan al nombre Sí Bueno Y a lo mejor tu caso era ese Pero yo no lo conocía Bueno, Esteban Tete Gracias por el gesto De estar hoy en Despertate Gracias, Gustavo Y que la gente Yo quiero que vaya Conociendo de a poco A jóvenes Con alto compromiso E institucionales Y la vocación de servicio Que me parece que Esto es importante Y este programa sirve Precisamente para eso Presentación más en sociedad De los vecinos Que tienen inquietudes Por Inquietudes Perdón Para hacer crecer mejor A 9 de julio Así que gracias por estar hoy acá Gracias, Gustavo Bueno, salió un reportaje Después que me dijo Que era independiente Che Pero bueno Hay que mirar un gesto De los cortes No quita los valientes Ustedes que lo están viendo A través del canal de Youtube En un rato Lo van a estar viendo Por video en Facebook Se vino Moderadamente De Racing En fin Así que Eso es importante Y nosotros Nos vamos poniendo Con 13 grados 3 de temperatura Cuando pasaron 8 minutos Del aro 9 El final A la presente edición Del Despertate De hoy Muchísimas gracias A todos Mañana como siempre A las 7 Los estamos despertando Y que Dios los bendiga Chao El día en que te vi Sentí como que Ya te conocía Un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices Cosas que me vuelan la mente Simplemente Pero siempre Estás Presente Aunque no pueda verte De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado Es genial Y no hay nadie En el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento Lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento De decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Creo Que por más que pase Y pase el tiempo Aunque llueva O truene Nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado Es genial Y no hay nadie En el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento Lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre Lo ando diciendo Es buen momento De decirte que te quiero De decirte que te quiero Esteban Daudín Es un joven abogado Nuevo Juliense Que además milita en política Desde hace... Buen día, bienvenido ¿Qué tal? Buen día, Gustavo ¿Desde cuánto hace que estás en política? Y yo estoy en política En realidad la política Me ha gustado desde siempre Pero en política Estando en un cargo Como candidato Desde ahora O sea, recientemente Yo regresé a lo de julio Hace un año Específicamente hace un año Y con Mariana López Que fue la que La que me invitó A formar parte de su espacio Dentro del GEN Empezamos a militar Y bueno En esta área Se lectora Con Sergio Massa Se conformó Lo que es el espacio Un país Y me juro Que estamos con Chachimales Y ya sé Dentro del espacio Un país Muy poco Pero después En total Se me dio Desde que regresé Así que bien Regresé para ejercer La profesión Pero principalmente Por cuestiones Que hacen A mi educación Y lo que me gusta hacer Que tiene que ver con esto Con la política Con la política Bien ¿Vos pensás que tiene todo eso De familia Y de la facultad Como muchas cosas en la vida Tiene que ver De donde venimos Y donde nacimos Y donde nos creemos Gran parte De lo que hoy me sucede Tiene que ver Con lo que corres Por mis venas Mi abuelo Nuevo Julio Es un Mi abuelo En la vida En la vida Un compromiso Un compromiso Muy grande Con la comunidad Desde el cooperativismo El 9 de julio Cuenta con El pavimento La primera planta De asfalto La trajo Mi abuelo A través de la cooperativa El servicio De ese peño Y todo eso De chiquito Uno lo va Lo va manuando Como bien dice Y bueno Hoy lo que me sucede Tiene que ver Con ese pasado Que bueno Que se traduce En la acción Yo mucho tiempo Estuve esperando Esta oportunidad Trabajando en Buenos Aires En la profesión Muy bien Pero regresar A mi ciudad Conformar A mi familia Criar a mis hijos Siempre Siempre quise hacerlo En mi ciudad Y esta historia De familia Pasa por ahí O sea Hoy si formo parte De un partido político Tiene que ver con eso Con la historia familiar Pero también Con un compromiso Habría mucho Que tienen tu edad Y que piensen así Pero dicen No yo en política No hago esta Bueno Hoy Es común Escuchar la queja En todos lados O sea Y yo Contrario a esto Lo que es la queja Digo bueno Hay que involucrarse Hay que querer cambiar las cosas Hay que Hay que dejar de lado A los Los escrupulosos Y Por qué tiene esta Gente De bien Del laburo Que Dentro de su trabajo Para Para dedicárselo a la comunidad Hoy Hoy Gustavo Vemos Los clubes Las sociedades de fomento Las ONG Instituciones Un montón de instituciones Sociales Que dan una mano A los de julio Desde el animato Y otros no tanto Y dejan parte De su familia Dejan parte De su trabajo Para dedicárselo a la comunidad Bueno La política Es una de esas Es una de las tantas Este Actividades En las cuales uno Puede volcar a la sociedad Con la diferencia También la exposición ¿No? Lógicamente Lógicamente Quizás mucho más cruel Cruel en el sentido Que la familia Está más expuesta ¿No? Uno Aumenta el perfil Pero Pero ¿Qué es lo que hace? Yo Antes me quejaba También De los políticos Los inescrupulosos Son siempre los mismos Y hoy Hoy si vemos Las listas De la de julio Mucha gente Lo ve Sí 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 Mucha renovación Y le hace Y le hace muy bien A toda la de julio Coincido contigo Para contar un poco De tu historia ¿Vos naciste en la de julio Y te criaste ¿Tenés dos hermanos? Yo tengo Tres hermanos más ¿No? ¿No tiene una casualidad media? Sí Sí Y yo me imagino Porque los hermanos Siempre son Los más colombados No sé Pocas datos Pocas De la salida Sí Si yo Vino a la de julio Hasta el año 97 Cuando me fui a Buenos Aires A estudiar Elegiste derecho No, no, no Es más En el secundario Yo no sabía que hacer Porque Yo estaba en el Atlético Bueno Me gustaba la kinesiología No sé por qué Hice un examen Ingleso Para la kinesiología Que era el mismo En el CPI En ese momento Que fue mal Y estaba en la disyuntiva No sabía Que hacer En mi vida Pero a los cuatro meses De estar en Buenos Aires Dije Quiero ser abogado Y tiene que ver también Con mi historia familiar Porque mi abuelo Si bien no fue abogado Y los libros de derechos Estaban Trabajaron Como gente judicial Fue una especie De juez de paz En la de julio En la época Donde no había Ni siquiera Juez Y bueno En ese sentido Es que Es que me ubicé Hace el derecho Bueno En la década del 30 En España Osorio Florio Escribió Que se la reconoce Si no se la hace abogado Que es la frase De él Si Se corren los pasillos De todas las facultades Pero muchos desconocen Quien era Quien era el autor O el intelectual Y el porqué En esa situación Tan particular De España Se había Mucha gente Con una carrera terciaria Y era una de licenciados De derecho Estudiaban precisamente Abogacía La mayoría después No trabajaba Como abogado Pero si había quedado La formación Y entonces Lo aplicaban Permanentemente Esos principios En los distintos ámbitos Y hubo una Proción distinta En España Desde el punto de vista Social Con Franco En la universidad de Franco Por la época Pero que bueno Que bueno La gravitación Y quedó la frase De Osorio Luis Florio Será lo que debe ser Si no se la hace Si 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 no se la hace abogado Me acordé Esto que decía La quinesiología Y de pronto Si bueno Y te puede pasar A la mayoría de los jóvenes Muchas veces Algunos están En otra sintonía En el secundario Quizá La educación secundaria De nuestras ciudades O de nuestra De esta región No te permite Tener La lucidez O La madurez Como para Tener una vocación O un test vocacional Que te permita Descubrir Realmente Que querés Pero a mi me pasó Que una vez que elegí Abogacía Fui por Abogacía Y desarrollé Toda mi actividad Mi carrera profesional En Abogacía No me modifique Que no está mal También Porque unos comienzan Van buscando el rumbo De la vida Pero había que encontrarlo Tuviste un tiempo Para pensar Meditar Como rumiante Y dijiste Bueno Voy por derecho Y acá está Parte también De la madurez Tiene que ver Con esto Que estoy haciendo Porque mi carrera La profesión Continúa Y dedicarme A la política También fue Algo que lo veo Madurando De hace mucho tiempo Buscando el espacio Buscando el hogar Pero yo descubrí Un poco más Que esto es Que me lo que sepan Los oyentes Que son Rector de distintos temas Porque en general El profesional Se encasilla Y me lo vas a sacar De la profesión Salvo excepciones Por el médico Que no sea de médico De medicina Salvo algunos Que se inclina También por la historia Que es muy curioso Después me lo busqué Otro tema Porque no saben De la medicina En el veterinario Me lo van a sacar Del campo Y la profesión Pero yo descubrí Que tenés Otras inquietudes Otras lecturas Bueno Casualmente Nosotros tuvimos Una conversación En la charla De los grandes referentes De nuestra Argentina Y hablábamos Del doctor Favaloro Y aquellos ejemplos De humildad Que también Hicieron a nuestra nación Y que hoy quizá Sería conveniente Rescatarlos Sacarlos a la luz Pero no para tomarlos Como poder El resultado de sí Sino para lo que dejaron Desde su educación Desinteresada Porque el resultado De este hombre Que en definitiva Culminó con un desenlace fatal Todo lo que le dio A la nación Todo lo que le dio A nuestra Argentina Y al mundo En cuanto a la salud Tiene que ver con eso Con su vocación Desinteresada Pero para el otro Bueno Eso es lo que debemos tomar Y que hay también Un nivel de frustración Que termina Con su propio ser Bueno El doctor Maradona También En la zona de Santa Fecina Comenzó del siglo XX Y las cosas que hizo Sí, sí Por los habitantes Y por la medicina Y se recuerda más A Diego Armando Que al médico Maradona Tratamente dicho Con antelación Que había marcado Una huella enorme Y se lo recuerda Como el ejemplo De los médicos rurales Hablando de medicina Y de médicos en general Bien Y estudiaste en la UBA Estudié en la UBA Sí, sí Sí, sí Desarrollé toda mi carrera En la UBA Después dos pobrados En la UCA Un en derecho de audio Y otro en tecnología Y trabajé en juzgados En distintos estudios jurídicos Fuegí para el derecho informático Para hablar de esta ley Parte del derecho informático Pero mi carrera profesional Se gran O sea En principio Yo me fui a Buenos Aires Y al año En los dos años Ya estaba trabajando Como gran parte De los chicos de acá O sea Conllevo un sacrificio enorme Para una familia Tener un hijo estudiando En Buenos Aires Trabajaba Y al poco tiempo En el 2000 2001 Estabas en un juzgado Un juzgado Un juzgado No, no, no Porque lo juzgado Sí, sí Trabajado No, no, no Como para Me había dado cuenta Que no podía sostener O sea El trabajo privado Por un lado Pero tenía que empaparme De lo que iba a hacer Claro Esa es la importancia De la experiencia Y a través de ese juzgado Luego ingresé En un estudio muy grande Que es un estudio Yo tenía Doscientos y cuantas agobas En ese entonces Ahí desarrollé Gran parte Y me capacité Mucho tiempo Eso fueron Cinco o seis años Y después De los 26 años Como decidí Tantas cosas en la vida Dije Yo estudié Y quiero ser independiente Y a los 26 años Puse mi estudio En forma individual Independiente En Buenos Aires Y bueno Hasta que me vio Con toda la experiencia De que vien a Cuba Y todavía El estudio de allá Lo tenemos Y el estudio De los juzgado Y hace un año Hace un año Sí Bien Y ahora la gente Bueno Te está conociendo Como persona Y ya él Desde el nombre Introdució en las listas De candidato a concejal Sí Eso también es Sí Una lista Que más allá Del resultado electoral Yo lo que estoy Gratamente sorprendido Es con el grupo Que formamos Porque Unirse con En una alianza electoral Con gente De Sergio Massa Pero Acá no importaba Quien estaba En cabeza Sino el grupo local Que hemos conformado Con Chachimal Y bueno Mariela también Es muy Muy consideradora Muy mediadora Y muy capacitada Ella nos ha dado Nos ha dado De alguna forma La teoría Y nosotros La hemos puesto En práctica Para Hacer un juego En definitiva Exactamente Exactamente Y hoy tenemos Un grupo consolidado Desde el humano Porque Al margen De quien ingrese O no Detrás de la persona Hay un grupo Y eso es lo que Es esperanzador para mí Que también lo veo En nuestras listas Ojo que esto No tiene que ver Únicamente Con nuestra Con nuestro espacio Yo veo que hay gente Gente honesta Gente buena En todas las listas Chicos jóvenes Que de alguna forma Renuevan la política Y jubilan Aquellas viejas prácticas Que ya no tienen Que suceder más O sea Un populismo Que utiliza La clase humilde En beneficio propio Bueno Eso ya no tiene que existir más Utilizar desde el cliente ¿Y vos pensás Que desde las PASO Y esta campaña Eso ya se está erradicando? Yo creo que en gran parte Vamos en camino A erradicar Lo futuro Erradicar Lo futuro Una experiencia Que fue la La campaña electoral anterior Donde uno ya no ve Pintadas No ve La descalificación personal Quizás exista En Facebook En las redes sociales Pero Pero no tanto O sea No tanto Pero no por parte de ustedes A lo mejor la gente No La gente Como parte De la grieta O grieta O algunos Consultarnos Pero En menor medida En menor medida Esto que llamamos grieta Que siempre decimos Es una semilla de olio Que se ha implantado En nuestra sociedad Yo Yo pongo Con Digo La La Gracias.